Música Tan solo un latido bastó para que arrancara el motor de mi poderosa imaginación Aquellos rasgos que soñé, las manitas que imaginé todo se materializó Su risa todo llegó hasta que un día decidió que iba a reír usando un lato Y en todo lo reparto No quiero usar matos Son flores en la lluvia 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 Y quizá no ella no era más, pero su vida es otra y nada más. Y el mundo le sonría, con ella va un lugar, de alguna que otra vida más. Y en todo lo redacto, no quiero usar zapatos, son flores de la lluvia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!